¿Qué es la relación entre RTV y la Universidad Veracruz? Los estudiantes y egresados de la Universidad Veracruz han sido fundamentales en la formación y posteriormente desarrollo de la televisión pública estatal, integrando sus filas como comunicólogos, ingenieros, administradores y funcionarios en general. A través de la señal Ahora TV+, la Orquesta Sinfónica de Jalapa ha llegado a todo el estado de Veracruz cada domingo de forma ininterrumpida a través de muchos años. Ahora nuestra alma mater y la televisora pública ratifican esa alianza que surgió en los primeros pasos de la televisión de todos los veracruzanos, mediante un convenio que permitirá a la Universidad de todos los veracruzanos seguir difundiendo su arte, ciencia y luz. Aplausos 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 Aplausos